Bueno y ahora con la parte que más me gusta del programa, poder saludar a nuestros queridos amigos que nos siguen a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Así es, como cada semana nosotros pendientes de sus saluditos, de sus cumpleaños, aniversario, divorcios, todo. Hay que estar pendiente de todo, yo sé que tienes saludos de una fiel seguidora que nos ha enviado unos bonitos deseos. Sí, es de Perú y su nombre es María Esther Centeno Vaca y les envío un mensaje muy especial a su familia que dice así, que los amo, que siempre tendrán mi apoyo incondicional y que saldremos adelante a pesar de las adversidades, que recuerden que Dios está con nosotros. Un mensaje muy bonito a la familia Centeno Vaca. Yo sé que ella también nos envió saludos a nosotros y muchísimas gracias a la familia Centeno Vaca por esos hermosos deseos, igualmente para usted y un besito muy grande hasta el Perú. Así es, a los que nos sintonizan allá en Perú, un saludo muy especial. También Gisela, yo sé que también quieres saludar a los que te tienen así bien bonita. Como que se te salió el español, ¿no? Bien bonita, o sea, es que estamos en todas partes, hay que hablar un poquito de acento de todo lo demás. Ay, 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 a mí se me sale la Argentina con Toni. Bueno, sí, yo quiero enviar un saludo, por supuesto, Sin Cedes al estudio. Encargados de cada semana ponerme bella. Un saludo muy fuerte para Sin Cedes y Yanis. Sí, Yanis, un saludo para ti también. Que te siguen esperando. Sí, que me siguen esperando y ya estoy dejando que crezca un poco porque imagínense, voy a ir a sentarme ahí a que me peguen porque... Ay, también quiero enviar un saludo. No hay polvo, no hay mucho que... No, no tiene, pero tienes que pasar por ahí porque tú lo dijiste en cámara, entonces tienes que pasar. Bueno, también quiero enviar saludos a la tienda que me viste, Medellín. A la moda, ya saben, tienen que pasar por ahí. Los jeans, los famosos jeans levantacola. Levantacola, yo voy para allá un día de esto también. Bueno, señoras, así que síganos en las redes sociales en Facebook y Twitter. A Gisela la van a encontrar como Gisela Tinojo, Facebook, Twitter, Instagram y a mí, Gisela. A mi querido Ramón lo encuentran como Ramón Hierro. Así, en todas partes. En las tres redes sociales más. Google ahí, Ramón Hierro aparezco también. Google, Google. Y el programa, si tienen alguna sugerencia, preguntas, cualquier inquieto que ustedes tengan lo pueden hacer a info arroba la revista semanal punto com. Y si me quieren escribir a mí también lo pueden hacer, Gisela arroba la revista semanal punto com. Y Ramón, tu email para que te escriban. En Facebook me pueden escribir, señores. No chequeas tu email. Pero también si quieren mantenerse informados, loqueteprende.com, Gisela se encarga de todas las notitas de parándula ahí informados. Así es. Loqueteprende.com Y Ramón, después de la buena rumba que nos pegamos la semana pasada, yo este weekend me quiero dedicar a comer popcorn y ver películas. Yo sé que tú tienes buenas recomendaciones. En pantalla grande este fin de semana, la película más esperada, Rápidos y Furiosos 6. Ya la número 6, señores. Oh, my God. A mí es como que se me fue el hilo, pero yo prometo que este fin de semana me la voy a ver. Así que eso es lo que tenemos este fin de semana en pantalla grande. Ben Diesel, Paul Worker y Duane Johnson encabezan el reparto de la taquillera franquicia basada en las carreras de gran velocidad en un nuevo continente en The Fast and the Furious. Mientras tanto, Hobbs Johnson sigue la pista de una organización de pilotos mercenarios altamente cualificados a lo largo de 12 países, cuyo líder, Ivan, está acompañado por una segunda, él al mando, revelada como el amor de Don, Letty, a quien creían muerta. La única manera de vencerles es superarles a nivel de la calle, por lo que Hobbs pide a Don que forme su propio equipo en Londres. También tenemos la película animada Epic, con voces de Beyoncé Nolins, Colin Farrell y Pitbull. Epic nos cuenta la historia de un grupo de bichos que intentan salvar a un jardín y se enfrentan a una diabólica araña, buscando para ello la ayuda de los míticos hombres hoja. ¡Aaah! ¡Eso suena! ¡Eso son mis ojos! ¡Eso es serio, hermano! ¡Tienes que dejar! ¡Jajaja, dejar! ¡Jajaja, dejar! ¡Jajaja, dejar! Only God Forgives Hace 10 años, Julian, Ryan Gosling, mató a un policía y escapó. Ahora dirige a un club de boxeo tailandés que sirve de tapadera para traficar con drogas. Aunque es muy respetado en el ambiente criminal, Julian se siente vacío. Entonces, su hermano asesina a una prostituta y la policía llama al retirado agente Chan para capturarlo. Chan, conocido como el ángel de la venganza, entrega al asesino al padre de la víctima y deja que éste le torture. La madre del torturado le pedirá a Julian que él también cumpla su parte de la venganza. Bueno, señores, esos fueron los estrenos para este fin de semana. Espero que usted vaya al cine este fin de semana a apoyar el cine, ¿no? Claro. Gisela, ¿y tienes una opción para ir con los chiquitines al cine? Sí, me encantó Epic. Epic, sí, que tiene la voz de Beyoncé también hace... Y Pitbull también. O sea, los latinos estamos ahí este fin de semana acabando. Michelle Rodriguez... Ajá, sí que tengo buenas opciones, pero ya... Hay buenas opciones, sí. A ver, y como yo quería, comer popcorn. Comer popcorn. Bueno, Gisela, pero desafortunadamente el programa ha llegado a su fin por esta semana. ¿Sí? Con mucha pena, Ramos. Con mucha pena. Me ha encantado el programa de hoy, ¿eh? Así. Pero ya regresamos la próxima semana con un contenido espectacular, como diría Mari. Como siempre. Como siempre. Para ti. Para ti, para todo el mundo. Sí, así que ya saben, no se olviden de escribirnos a info arroba la revista semanal punto com y de darle like al fanpage del programa, la revista semanal, de seguirnos a nosotros para estar más en contacto. Así es, señores. Bueno, esto fue todo por esta semana. Nos vemos la próxima en este subprograma, la revista semanal. 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 Gracias.